Con atracciones que van desde los 10 pesos hasta los 65 pesos, el Parque de las Sonrisas ofrece a chicos y grandes actividades adicionales con las que una feria convencional cuenta. El parque se divide en zonas como la Villa Grande, que tiene inflables, la zona extrema, los talleres de ciencia impartidos por el agente Watt y Skyzone, el área de los trampolines. El parque se divide en zonas como la Villa Grande, que tiene inflables, la zona extrema, los talleres de ciencia impartidos por el agente Watt y Skyzone. Donde disfrutarás de actos circenses, títeres y cuentacuentos, además de la hermosa vista que ofrece el foro del lago. También podrás ver en acción al mejor amigo del hombre con la exhibición de perros entrenados y la zona de juegos mecánicos gratuitos de la Zona Kids. ¡Gracias! 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 Visita el Parque de la Sonrisa. ¡Gracias! 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 Gracias.